¿Por qué creéis vosotros que en el resto del mundo se valora realmente a España? Tranquilos, no hace falta que me contestéis todos a la vez. No pasa nada. Seguro que, aunque opiniones hay muchas, de mil colores y tipos distintos, si hiciéramos un poco la media de lo que hemos podido pensar, sacaríamos algunas cuantas en común. Por ejemplo, se nos valora mucho por nuestra cultura, por nuestra forma de ser, por nuestra comida, por nuestras fiestas y por nuestras ganas de celebrar, por nuestras ganas de juntarnos. Y es que, por ejemplo, aquí en Valencia, sin irnos muy lejos, hay una especie de costumbre, aunque a mí me gustaría más decir que es algo que está establecido. Siempre se ha hecho y ojalá, por mí, que siempre se haga. Y es que aquí en Valencia, los domingos, son días de paella en familia. Pero claro, las comidas aquí no son como en el resto del mundo. Las comidas aquí son comidas de verdad. Esas que empiezan con un picoteo, la paella, el postre, el café, la sobremesa. Y si la cosa está muy arriba y tienes un par de primos muy enrollados, igual acabáis hasta de copas. Por eso que siempre sabes cuándo vas a empezar, pero nunca cuándo vas a acabar. Pero bueno, las tradiciones y las costumbres, como todo en la vida, aunque se mantienen, evolucionan. Antiguamente, la vida aquí en Valencia estaba concentrada en el campo. Los domingos, las familias se reunían en las barracas y en las alquerías y disfrutaban de la paella junto a la huerta y las gallinas y con el buen tiempo de Valencia. Con el paso del tiempo, poco a poco dejamos de ver aquellas emblemáticas barracas. La vida se trasladó a la ciudad y poco a poco fueron desapareciendo. Sí que es cierto que hay pueblos y familias que las mantienen, pero es un hecho que todo esto se está perdiendo. Pero bueno, cualquiera puede decir, es normal. Las barracas estaban hechas para un modo de vida antes. Ahora no tienen sentido, es algo que está desfasado, tenemos que seguir adelante. Porque ¿quién querría vivir en una casa hecha de cañas y barro? Sin comunicación y sin wifi, que es todo lo que tanto necesitamos hoy en día. Pues bueno, imaginaos por un momento que sí que quisiéramos. Que volviéramos a disfrutar de las paellas junto a la huerta, junto a la familia, en una barraca en la que sí que se puede vivir. Pues lo cierto es que aquí en la UPV hay un grupo de estudiantes que llevan muchos meses dándole vueltas al tema. Y todo empezó cuando nos encontramos con una competición llamada Solar de Caldón. Fundada en el 2002 por el Departamento de Energías de Estados Unidos y el Energy Endeavor Foundation. Con el objetivo de instalar las universidades a desarrollar proyectos de viviendas sostenibles y eficientes, abastecidas únicamente con energía solar. Cuando descubrimos esta competición, enseguida nos lanzamos a por ello. Un equipo de 32 estudiantes de 15 carreras distintas aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, ingenieras, arquitectos, diseñadoras, informáticos, nos pusimos a ello. Queríamos desarrollar el mejor proyecto que Solar de Caldón hubiese conocido jamás. Pero lo realmente divertido llegó cuando la organización del concurso hizo públicas las cuatro tipologías que se debían de presentar al concurso. Una de ellas era la actualización de la casa típica de la propia región. Yo hoy he venido a explicaros cuál fue la decisión que tomamos, aunque creo que a estas alturas puede que la mayoría de vosotros ya pueda tener un poco una idea de lo que puede ser. Nosotros decidimos que queríamos actualizar la casa típica valenciana, la barraca valenciana. Quizás hay gente que pueda no entender cuál es la relación entre vivienda sostenible y eficiente, una barraca valenciana, cañas y barro. Bueno, lo cierto es que hemos escuchado de todo. Con eso no vamos a ganar el concurso, eso no tiene sentido, la barraca estaba hecha para antes, para un modo de vida determinado, hoy en día no, hay que crear cosas nuevas, diferentes. Bueno, lo cierto es que nosotros sí que creemos que es posible. Y sobre todo, creemos que es necesario. Es posible gracias a cosas bastante sencillas, ninguna cosa súper innovadora y transgresora, todo lo contrario. Quizás lo habéis podido escuchar, hay gente que lo llama una filosofía de construcción coherente y sostenible. A lo mejor habéis oído hablar sobre las viviendas pasivas, el estándar de construcción Passive House o los edificios de consumo casi nulo. Como os digo, no se trata de cosas súper complicadas, de comprar unos materiales súper caros e inalcanzables, sino todo lo contrario. Se trata de optimizar al máximo todos nuestros recursos mediante estrategias y medidas pasivas. La plataforma de edificación Passive House, de hecho, nos pone un ejemplo muy sencillo. Y es que con algo tan simple como la correcta orientación de nuestras propias ventanas, podemos conseguir hasta un 75% del ahorro en el gasto energético de nuestra vivienda. Podemos conseguir aprovechar al máximo la luz que llega a nuestra casa sin convertir nuestra casa en un horno y al mismo tiempo aprovechar al máximo las corrientes naturales del aire sin acabar con un constipado brutal dos días después. Y diréis, vale, si es tan sencillo, ¿por qué no se hace siempre? Sí que es tan sencillo. Y el por qué no se hace siempre, yo creo que tiene tres respuestas. La primera es por una falta de conocimiento. Luego, por un enfoque equivocado. Y por último, por una falta de concienciación. Falta de conocimiento porque estoy segura y ojalá me equivoque, de verdad, de que la mayoría de vosotros que estéis aquí hoy no habéis escuchado nunca hablar de una casa pasiva ni del estándar de construcción Passive House. Un enfoque equivocado porque, por desgracia, nos han metido mucho en la cabeza y está bien que hay que preocuparse por el consumo que hacemos en nuestra vivienda. Vamos como locos apagando las luces, desconectando los cables de la luz, apagando el pilotito de la tele cuando nos vamos a dormir, creyendo que eso es lo realmente importante, sin saber que lo que importa de verdad es la demanda energética que tenga nuestra vivienda. Más del 50% de energía que gastamos en nuestras propias viviendas se destina en sistemas de climatización, aire acondicionado o calefacción. Las viviendas pasivas no requieren de un sistema de climatización. Como os decía, con estrategias y medidas pasivas podemos suplir eso. La energía que más se ahorra es la que no se usa, ¿no? Por eso, quizás, debemos de darle una vuelta y pensar más en cuáles son las fugas energéticas que tiene nuestra vivienda, cuál es la demanda energética que tenemos. Y, por último, os decía, una falta de concienciación. Porque creemos que estamos, lo estamos, de hecho, cansados de escuchar hablar sobre el cambio climático, la importancia del ahorro de la energía, la importancia del reciclaje, de las renovables, pero de verdad estamos concienciados al respecto. Porque todos conocemos, ojalá que no seáis vosotros ese tipo de gente, a esas personas que en invierno se ponen la calefacción a tope para poder ir en tirantes por casa o en verano el aire acondicionado a 19 grados para poder ir a dormir con mantita. Confío en que no sois de esas personas. A eso es a lo que me refiero con que quizás nos falta un poco más de saber valorar los recursos que tenemos y de ser conscientes realmente de cuál es la respuesta que tienen nuestros actos. Por otro lado, os decía que este proyecto es necesario. ¿Por qué es necesario? Nosotros, antes os ponía esta imagen, nosotros creemos que nuestro pasado tiene un valor incalculable que no podemos echar a perder. Porque durante muchísimo tiempo hemos pensado que la palabra innovación significa crear desde cero. Romper con todo lo que ya hay y crear algo desde un dinzo en blanco. Y no es así. La palabra innovación también tiene que ver con actualizar lo que ya tenemos. Porque os digo, lo que ya hemos vivido tiene un valor increíble y no podemos echarlo a perder. Aquí en Valencia hemos aprendido bastante de eso porque tenemos grandes ejemplos de edificios, grandes construcciones en su día que supimos rehabilitar y darles una segunda vida. Por ejemplo, el edificio de la Tabacalera, el edificio de la Harinera o las naves de Valencia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con la barraca valenciana. Darle una segunda vida. Porque la barraca no solamente es una forma constructiva muy característica con ese tejado tan inclinado, tan propio de aquí. La barraca es muchísimo más. Es las paellas en familia en los domingos, es las mujeres y los hombres de Valencia trabajando la tierra y es también un poco de cada uno de nosotros. Toda nuestra esencia valenciana que está ahí dentro guardada. Por eso nosotros quisimos trabajar sobre esto. Y sobre todo, no quisimos construir un proyecto que no tuviese en cuenta la huerta. Porque la huerta ha sido uno de los motores principales de esta ciudad durante muchísimos años. Nos ha dado comida y nos ha dado trabajo. De hecho, la Agencia Medio Ambiental Europea sitúa a la huerta valenciana como una de las tierras más fértiles del mundo debido a sus ciclos de cosecha y al buen clima que tenemos aquí. Pero por desgracia, en los últimos años se ha registrado una pérdida del terreno del 30% y al mismo tiempo, hace poco, el Ayuntamiento de Valencia lanzó un movimiento que se llama Sense Mans. Y precisamente el mensaje que lanza es ese. Que nos estamos quedando sin manos. Nos estamos quedando sin gente que trabaje en la tierra. Y nos estamos quedando sin huerta. Por eso nosotros quisimos construir un proyecto que involucrase la huerta. Que dejase de ser un obstáculo a la hora de crecer las ciudades y que formara parte de la propia vivienda. Un área más de ella. Con todo esto, nosotros quisimos llevar la barraca adelante. La presentamos a la organización del concurso y en el diciembre de 2017 fuimos unos de los 16 seleccionados en todo el mundo para competir en la cuarta edición de Solar de Caldo en Europa. Tendrá lugar en Hungría en 2019. Ahora, junto a universidades de Estados Unidos, Tailandia, Dinamarca, Bélgica, Italia, desarrollaremos nuestro proyecto aquí y lo construiremos aquí, en el campus de la UPV. Y en junio de 2019 lo transportaremos a Hungría y competiremos por ser la vivienda más sostenible y eficiente de Europa. Con todo para acabar, me gustaría decir que para nosotros este proyecto no queremos que se quede solo en la competición. Queremos ir más allá. Queremos que de verdad el día de mañana existan barracas en las que sí que se puede vivir, que se le dé una segunda vida. Y sobre todo, no queremos que este proyecto sea solo nuestro. Queremos que todos vosotros forméis parte de él, que toda la ciudad de Valencia forme parte de él, porque así es la forma en la que conseguiremos de verdad darle una segunda vida. Antes os ponía un ejemplo, el ejemplo de la paella. La paella es un símbolo valenciano, se nos conoce por ello, ¿no? La paella es algo que es nuestro, que respetamos y que queremos que se mantenga en el tiempo. De igual forma, la barraca es nuestra, merece ser respetada y queremos y podemos mantenerla en el tiempo. Antes os decía que la barraca no solo es una forma constructiva, muy potente y muy característica. La barraca guarda dentro nuestra identidad, nuestras costumbres y sobre todo, una gran parte de nuestra historia. Muchas gracias. Aplausos Aplausos CC por Antarctica Films Argentina